Hay una cosa que tenemos en común, una de las cosas que tenemos en común tú y yo, pero que no la hemos hablado nunca y es Enrique San Francisco. Yo te lo iba a decir, te iba a decir, cada vez que vengo aquí y te veo me acuerdo de Enrique. Y bueno, pues porque él esta era su casa y cada vez que vengo aquí y te veo a ti, te juro que me acuerdo de él muchísimo. No tengo un vacío muy grande con Enrique y tengo una penilla muy gorda con Enrique todavía en el cuerpo. Lo echo muchísimo de menos, más que cuando estaba. Me arrepiento de no haber estado más con él, de no haberle cuidado más. Tengo mi cosita con Enrique y muchas veces le digo, Enrique, mi vida, me cago en la mar, ¿cuánto te echo de menos? Le echo mucho de menos. Voy a contar una cosa muy íntima, pero cuando se murió mi padre, me abrieron el ataúd para verlo y yo quería que la última imagen de mi padre fuera mi recuerdo. Y cuando le vi, a ver si puedo contarlo, me impresionó mucho, entonces me dejó mal. Cuando murió mi madre, dije yo no quiero verla, yo quiero recordar a mi madre alegre, contenta, haciendo gracias. Y lo hice muy bien. Y cuando murió Enrique, digo, no paso a verlo. Pero hubo algo, y yo soy muy racional y yo no creo en nada, hubo algo que era más poderoso que yo, que me hizo entrar y verlo. Y cuando salgo, salgo muy impresionado, y no sé quién estaba conmigo, le digo, mira, no quería entrar a verlo, por esto que me ha pasado, dice, es que el muerto decide quién entra a verlo. Yo creo que él decidió que yo no fuera. Fíjate. Él lo decidió, yo lo sé así. Por eso muchas veces cuando tengo como mi cosita, porque no estuve con él, en el momento en que se fue no pude ir a verlo porque estaba de viaje y llegué justo, o sea, justo pasaba por la puerta de mi casa de Jerez y me dijeron, bueno, Enrique se ha ido y me quedé desmayada, o sea, me quedé sin fuerza, no pude otra vez coger e irme otra vez al aeropuerto a coger otro, o sea, me quedé derrotada. Y esa cosilla me ha quedado a mí de que no fui yo a verlo, ¿sabes? Pero yo pienso, porque además es que ese día, además, yo me puse muy pesada por la noche, me quiero ir muy pronto, me quiero ir muy pronto, me quiero ir muy pronto, me fui a las 8 de la mañana, que me podía haber ido a las 4, me fui a las 8 de la mañana porque yo sé que Enrique me dijo, no, vete, él me quería mucho, nos queríamos mucho y tuvimos un amor enorme, enorme, o sea, él para mí ha sido uno de los mejores hombres que yo he tenido en mi vida porque además me conoció con 18 años y me formó y me hizo la mujer que soy yo hoy. Tengo una foto, vuestra de los dos, que es una foto que, es solo una foto, pero lo dice todo de los dos, vamos a ponerla. Sí. Sí. Oh, qué mala. Yo era de aquí. Mira, yo tenía ahí 18, yo el 27, y mi madre, ¿pero qué la has visto? Porque tu madre... Mi madre no lo entendía, pero mi madre decía, sí, me gusta Enrique San Francisco, es muy guapo, muy gracioso, eso tiene mucha personalidad, ahora pa' mi hija no. Y luego mi padre, mi padre decía, cuando me llamaba por teléfono, en esa época no había teléfono, y me llamaba a mi casa y me decía mi padre, Rosario, que te llama Marlon Brando. Se metía mucho en mi casa conmigo, por estar con Enrique. Y además que, y tu madre lo definía muy bien, decía que estaba sin hervir. Sí, que estaba sin cocer, que estaba su crudo, que estaba crudo. Que estaba crudo. Que estaba crudo. Que estaba crudo. Y la verdad que tengo muchas anécdotas con él, porque él era un ser genial, de los que ya no existen, generoso como nadie, bueno, que voy a contar de Enrique, que no sepáis. Y para mí, ya te digo, que fue una época maravillosa, yo tenía 18, él me llevaba 9 años, y me enseñó muchísimas cosas, me enseñó todo. Buenas y malas, porque él iba por el lado salvaje. Pero él era una persona... Adorable. Adorable, y con las mujeres era maravilloso, el más generoso del mundo, y el que más te cuidaba, y el que más te mimaba, era maravilloso. Me contó una... Yo muchas veces digo, no entiendo por qué no seguimos Enrique y yo. No lo entiendo. No entiendo por qué se rompió ahí, porque además rompimos queriéndonos, y luego ya no volvimos nunca más. No entiendo por qué. Bueno, si me está escuchando mi marido, perdóname, que estoy enamorada.